Es una ropa de altísima calidad a precios muy razonables, es el valor de diferenciar con respecto a otros diseñadores de ropa, que los precios son más asequibles. El impulso me lo dio la Diputación al enviarme el correo electrónico para participar en el programa Emprende. Ahí fue cuando me lancé a ser autónoma totalmente. Muchísima, además cada vez incluso lo saben las grandes marcas que venden muchísimo más online que en las tiendas físicas. Me parece que es importantísimo, que es fundamental la sostenibilidad ambiental, porque si no vamos contra nosotros mismos. Talento, alguna idea, pues a lo mejor en ese momento dado dices ¿por qué no? Como que estoy viva, como dice Irene Villa y gracias. Una, porque eres tu propio jefe. Dos, que si no tienes trabajo es una forma de decir, bueno, no me voy a quedar en casa sentado. Y es mi propia idea que procuro desarrollar y bueno, promocionar y a lo mejor incluso te funciona más que con un trabajo normal. Pues a mí me parece que es muy diversa y preciosa. Un deseo mío personal, ojalá sacarse con el trabajo infantil. Sígueme. Gracias por ver el video.